Mis jevas son duras, mis panas son capos, tus jevas son raras, tus panas son sapos, billetes de cienes y de dos miles, emblemen de azules, no me hablen de miles, yo le doy la leche que ella pide, leche rica, leche miles, pile como ahora vienen pa'l banco, frío, mega nigga frío, chapo, ay, a mí me encanta el sex, pero nada me hace venir mejor que el dinero ni el sex, págame mi check, quiero money, solo háblame de dinero, money, a mí no me hablen de cuero, money, yo solo quiero dinero, money, I got punis in the pool, trust me, they gon' shoot, tengo punis in the pool, trust me, they gon' shoot, money, solo háblame de dinero, money, a mí no me hablen de cuero, money, yo solo quiero dinero, money, billetes de cienes, también de dos miles, solo quiero azules, a mí no me hablen de miles, Billetes de cienes y de a dos miles Yo tengo el efectivo que hace que tu jefa a mí me baje el cipe Soy un aguilucho pero me respetan todos los tigre de Lisei Y ahora volví con jaque mate frío de Piantini hasta Cristo Rey Mis jefas son malas y también son putas Y no tienen chicho, no tienen estrías, no tienen cintura A mí no me hablé de cuero, a mí no me hablé de amigo No me hablé de nada si no me hablas de efectivo A mí me encanta el sex, pero nada me hace venir mejor que el dinero ni el sex Págame mi cheque, quiero money Solo hablé de dinero, a mí no me hablé de cuero Solo quiero dinero I got bunis in the coupe, trust me they gon' shoot Single bunis in the coupe, trust me they gon' shoot Money, solo hablé de dinero, a mí no me hablé de cuero Money, solo quiero dinero Money, billetes de cienes, también de dos miles Solo quiero azules, a mí no me hablé de miles Billetes de cienes, también de dos miles Yo tengo la carne que hace que tu jebo me pague lo bile Dippin' hoes, movin' dough, breakin' codes En mi efectivo que doy, icy cold, punter cold, grab your toys I'm just collecting my coins Cuatro funcionarios, dos capos y tres peloteros Que me llevan pa' Bahama, lejos de los reporteros Pero, le gusta el sabor de mi agujero Me hace look, look, look y comiese el mojadero Pero estoy en mi dinero, ya no andan sentimiento Me gusta más contacto, follar, no te miento Y lo tuyo, money, no te siento Tú no tienes, regresa a tu asiento A mí me encanta el sex, pero nada me hace venir mejor que el dinero ni el sex Págame mi cheque Money, solo háblame de dinero Money, a mí no me hablé de cuero Money, solo quiero dinero Money, I got bunnies in the coupe Trust me, they gon' shoot Shango goonies en el coupe Trust me, they gon' shoot Money, solo háblame de dinero Money, a mí no me hablé de cuero Money, solo quiero dinero Money, money, billetes de cienes Cienes también de dos miles Solo quiero azules, a mí no me hablé de miles Oye, oye, oye